Su majestad, el rey. Tras el sí a la investidura de Rajoy, que le ha trasladado a Felipe VI, Javier Esparza ha puesto el foco en dos partidos para desbloquear la situación. En Ciudadanos como Ariete contra los partidos independentistas... Ciudadanos es un partido que nace precisamente en Cataluña para estar y posicionarse frente al nacionalismo. Tiene la posibilidad en su mano de que los nacionalistas, de que los independentistas tengan poco que decir en el futuro de España. Y en el PSOE como partido leal a España. Un partido que siempre ha actuado con responsabilidad, que siempre ha actuado desde la lealtad, pensando en el interés general. Yo creo que es el tiempo de abrir puertas, no es tiempo de levantar muros, pedir al Partido Popular cintura y flexibilidad y pedir al Partido Socialista y a Ciudadanos que se dejen de zarandajas. Esparza se entrevistaba el pasado viernes con Rajoy a la pregunta de si está haciendo todo lo posible. Obviamente siempre se puede hacer más, pero a mí sí me consta que se está trabajando. Me consta que se está habiendo conversaciones, me consta que se están haciendo además de un modo discreto, que es la manera que tienen de trabajar algunos. Lo que no se puede es bloquear políticamente una situación en este momento. Esparza considera que para el futuro gobierno de España, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, desde posiciones distintas, tendrán que pactarlo todo para dotar al país de estabilidad.